Hola Ya estamos aquí para hacer otro de nuestros platos Hoy es muy sencillito Tenemos los ingredientes para hacer una tortilla de patata Pero una tortilla de patata diferente Porque luego la vamos a cuajar en porciones individuales Entonces, ya hemos puesto el aceite en la tartera Y parece que ya está caliente Bueno, yo la patata la he partido De esta forma Cada uno que la parta como habitualmente la prepara Le voy a poner cebolla tierna Y bueno, un poquito de sal Y luego tenemos ya los huevos para cuajar la tortilla Entonces vamos a ponerla en marcha Y vamos a empezar por poner la patata en el aceite No os importa poner bastante aceite Porque el aceite luego se cuela Y se puede guardar para otras comidas Porque se queda un aceite limpio A mí me gusta hacerla a fuego medio Tirando a lento Entonces, ahora ya le pongo la cebollita Y la sal Y ya le pongo la cebollita 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 Bueno, parece que nuestra patata ya está y ahora yo la voy a sacar a un colador para que escurra el aceite y ahora voy a encender el horno. Y ahora voy a sacar a un colador para que escurra el aceite y ahora voy a sacar a un colador. Y ahora voy a sacar a un colador para que escurra el aceite y ahora voy a sacar a un colador. Vamos a ponerle un poquito de sal. Y ahora vamos a mezclar la patata escurrida con la cebollita. En unos moldes de silicona, en unos moldes de silicona que pueden ser más grandes, más pequeños. Estos son un poquito grandes, la verdad. Con el aceite que nos ha quedado de escurrir en el colador la patata vamos a pasar un poquito de aceite en cada recipiente de silicona. Vamos a empezar a llenar los recipientes. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Bueno, y ahora vamos a ir al horno. Bueno, ya hemos sacado nuestras porciones de tortilla de patata del horno. La hemos tenido 15 minutos con fuego arriba y abajo a 250. Luego lo he bajado a 240 y lo he tenido 5 minutos solamente en la parte de arriba. Ahora vamos a dejar que se enfríe un poquito. Y vamos a desmoldar y a montar nuestro plato o una idea de cómo puede quedar. Bueno, ya hemos dejado de enfriar un poquito pero aún están calientes. Los podemos servir calientes o fríos. Con mucho cuidadito vamos desmoldando. Para no quemarnos los podemos servir en bandeja o en porciones individuales en un platito acompañando cualquier otra cosa. Esto me gusta a mí mucho para reuniones familiares, cumpleaños y estas cosas. Pero bueno, puedes poner un filetito y acompañar con una porción de tortilla de patata. De todas formas así nos queda ideal. Y si os gusta también podemos ponerle un trocito de pimiento encima. Y bueno, esta es una idea. Ahora seguiremos desmoldando. Y aquí nos queda nuestra presentación de tortilla de patata individual. Espero que os guste. Y nada, como siempre cocinandomimanera.com Hasta la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!